Oye, Oye Oye Jose José Hueva, Hueva, Hueva Me gusta porque si Oye que mujer tan elegante y tan bonita, ves Esa nena es la que le dicen en la avioneta Uy sim Cabra! 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 Esta es la historia de una muchacha allá en el pueblo Que por cariño le llamaban la avioneta Hoy en día vivo enamorado de una mujer linda y coqueta Hoy en día vivo enamorado de una mujer linda y coqueta La sorpresa que me he llevado es que ya le dicen la avioneta La sorpresa que me he llevado es que ya le dicen la avioneta Por buena, creo Vacilaba al uno y al otro y lo dejaba viendo chispa Vacilaba al uno y al otro y lo dejaba viendo chispa Pero yo hice el curso de piloto, conmigo aterrizó en la pista Pero yo hice el curso de piloto y conmigo aterrizó en la pista Si ella me pide viaje, yo le suelto la rienda Y cuando estalla arriba, la traigo pa' la tierra Si pide gasolina, le traigo de la suelita Y cuando estalla arriba, yo le hago maniobrita Y en el amor de nosotros, que ninguno se meta Porque yo soy el piloto que domina la avioneta Porque yo soy el piloto que domina la avioneta Y en el amor de nosotros, que ninguno se meta Porque yo soy el piloto que domina la avioneta Porque yo soy el piloto que domina la avioneta ¡Viva! 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 ¡Viva!